Vamos a ver a un equipo que murió de nada, en la vida hay que morir de algo siempre, de lo que sea. Morir. No es bonito morir, pero morir de nada es peor todavía. Y el Atlante murió de eso, de nada. Jugó horrible como jugó toda la temporada y su técnico demostró que es tibio, mediocre e insolente con la prensa. Atlante 1 y Cruz Azul 1. Pero el Atlante medio expuso un poco el miércoles a las 12 en el Estadio Azteca porque de repente dijo, ah caray, pensé que iba a jugar a puerta cerrada y llegó mucha gente. Y entonces eso le molestó al técnico también que dijo que había muchos desempleados en México. Y terminó el partido con una grave ausencia para Hermosillo. Se lleva un codazo de Jesús Estrada, ahí se alcanza a ver, en esta toma es difícil, pero le mete el codo y con eso es suficiente para fracturarle las costillas. No creo que se las haya fracturado solo, por supuesto. Hermosillo fue producto del contacto que tuvo con el jugador atlantista. ¿Puede ser accidental? Sí, accidental. A mí me parece que no hubo mala intención. Luis García no apareció mucho en los dos partidos y Atlante se quedó sin ataque. Así es, yo creo que ni falta hubo en esa jugada muy fuerte. Si hay contacto y sale lesionado Hermosillo. No, no hubo falta. Ni falta siquiera. Es cierto, yo no diría que el Atlante jugó horrible. Creo que si el Atlante jugó horrible hubo equipos peores en el torneo, a lo largo del torneo. Estamos hablando de la liguilla. Sí, de la liguilla. Fue un equipo que defendió bien, que siguió defendiendo bien, pero sí creo que llevó el castigo en esta serie con Cruz Azul de no haber sido lo suficientemente ambicioso, no solo en este juego, sino a lo largo del torneo. O sea, el fútbol no solo se trata de defender bien, también hay que atacar, sobre todo cuando tienes el material humano que el Atlante tiene como para así intentarlo. Ahora, el sistema de competencia lo obligaba a arriesgar un poco más. Incluso se encuentra con este gol, muy pronto, la definición precisa de Ubaldi y como que no tiene el tiempo suficiente para entonces ir manejar esa ventaja. Muy pronto empata Cruz Azul y el Atlante, tanto en este partido como en el de vuelta, estaba obligado a jugar mejor. Y un equipo que durante todo un torneo no supo atacar, a la hora que necesitó hacerlo, por supuesto, no encontró el camino adecuado. Bueno, el comentario que siempre se hace el Atlante, un equipo bien ubicado en la cancha, se define muy bien, con orden, no amontona jugadores, sale tocando la pelota, es maravilloso, pero para la tribuna es espantoso. Y el día de ayer jugó un partido que dices, bueno, Dios mío, un equipo que está peleando, el pase a la final y no arriesga nunca, pues imagínense qué clase de fútbol. Penalty que mete a Cruz Azul en la pelea, de lo de Dicci, se le va por el otro lado Joaquín Moreno y cuando se da cuenta lo tiene del lado derecho, él pensaba encontrarlo del lado izquierdo, lo toca abajo, el árbitro marca penal. Fíjate que yo creo que sí muere de algo el Atlante, José Ramón, yo creo que muere de miedo, muere de atrofia, porque las cosas que no se utilizan se atrofian. Y ayer con el plantear, que ya lo mencionaron ustedes dos, que tiene el Atlante, no pudo reaccionar cuando recibió un gol. Vemos el penal que ejecuta muy bien Benjamín Galindo. Cuando un equipo gana apenas por lo mínimo o con lo que el reglamento le concebe y no va a más, difícilmente va a ser campeón. Y Atlante, pese a que ha acumulado una gran cantidad de puntos en las últimas tres campañas, etcétera, 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 se vuelve a quedar en, pues bien en la orilla, porque yo creo que estuvo muy lejos futbolísticamente de Cruz Azul, por ejemplo, el día de ayer. De repente lo trató de maniatar y por momentos lo consiguió, pero creo que no hay absolutamente ninguna duda de que hubo mucho más brillo del otro lado, de que hubo fútbol del otro lado, de que hubo propuesta del otro lado y que Atlante se va como llegó, o sea, sin hacer ruido, sin pena ni gloria y con algo que debe ser muy difícil para los atlantistas o para el Atlante. Creo que con nadie que llore la eliminación de ese equipo. Y en cambio el Cruz Azul que maneja muy bien esa ventaja que le daba precisamente su mejor ubicación en la tabla. Desde este partido creo que lo maneja bien. Fíjate, después del empate el Cruz Azul estuvo más cerca del segundo gol. Más adelante seguramente veremos el disparo ese de Palencia al poste, ¿no? Pero el Cruz Azul no se replegó, manejó bien esa ventaja que tenía, o sea, tratando siempre de ampliarla, que creo que es la forma de manejar las ventajas en los grandes equipos. Bueno, el Atlante muchas veces no supo hacer eso a lo largo del torneo y aquí pagó muy caro el precio. Es evidente que el Cruz Azul desde el primer partido practicó mucho mejor fútbol que el Atlante. Sí, no puedes jugar, intentar jugar en la semifinal con tanto temor, con tanto miedo. Dicen que los equipos son el fiel reflejo de sus técnicos, el carácter de sus técnicos. El Atlante es fiel reflejo de la mediocridad, la tibieza y el miedo con el que juega su técnico, Miguel Mejera. Es que fíjate, yo creo que hay dos cosas que podemos comparar. Fue hace muchos años, pero aquel Toluca de Ricardo de León, ¿qué plantel tenía? O sea, hizo maravillas Ricardo de León con un plantel que, cuando les dijo él, al llegar a México, vamos a ser campeones, lo tiraron de a loco. Es la gran diferencia, este plantel era para bastante más de lo que hizo finalmente. Bueno, yo no sé si el plantel era muy bueno o muy malo, a mí me parece que no era tan brillante el plantel del Atlante. Más bien como que estaba desarticulado adelante, tenía dos jugadores, tres de ataque, Dumitrescu, que de repente aparecía o no aparecía, Ubaldi y Luis García. De eso dependió, porque el brasileño que trajeron, no pasó nada con él, metió un gol en toda la temporada y no hizo gran cosa. El Atlante se armó como lo arma su técnico, de atrás hacia adelante, pero ahí. Cuando llegó al mediocampo dijo, ya no tengo, a ver, que jueguen ellos. Y Luisito García, hay que alabarle que haya sido campeón de goleo con este equipo, porque el campeón de goleo podía haber sido en el León, podía haber sido en el Cruz Azul, podía haber sido en el Toros Neza, pero no, salió en este equipo porque los goles de él pesaban mucho en este equipo, así que todo quedaba pendiente. Uno a uno para el partido de vuelta, que sería el sábado, o sea, ayer. Pero antes, el América jugaría el jueves en el Estadio Azteca, ante una magnífica entrada frente al otro finalista, el León. Y el América, ese... bueno, ya saben ustedes que los comentaristas son muy especiales, o somos muy especiales. Gana dos partidos en América en toda la temporada, así liga 2-3. Surge el americanismo, vuelve la reconciliación con su público, el América... y no pasó nada. El América murió por lo menos defendiéndose y luchando, y tirando algunos golpes y tirando algunos goles, pero murió de algo por lo menos el América, y habrá que elogiárselo y aplaudírselo a Gonzalo Farfán. Vamos a ver en un momento el partido de ida entre América y León. Aquí está en el Estadio Azteca, y León perdió 1-0, es verdad, sí. Pero generalmente manejó el partido, y eso que el árbitro, Gilberto Alcalá, que ahora les dio, porque se los dijo Codesal, el secretario general, y además, el hombre que maneja el arbitraje en México, el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, les dijo, a los dos minutos, quiero a los dos centrales de León amonestados. Y efectivamente, Gilberto Alcalá los amonestó, no a los dos, a los tres minutos, para que no pasaran. Y qué buenos centrales, qué buenos centrales entre paréntesis. Turrubiates y Prátolas, sobre todo en el partido de vuelta, demostraron el por qué León, no sólo es el equipo más goleador, sino que sabe defenderse cuando las circunstancias lo ameritan. En este partido de ida, el América fue mejor, y sin embargo, más adelante veremos cómo Medford tiene la oportunidad de poner adelante a su equipo. La desperdicia, la desperdicia, y muy pronto el América anota por conducto de Peláez, pero después de eso el León, y no hablamos de esta de Medford, y después de eso el León, plenamente consciente de que el 1-0 no era tan malo, creo que manejó bien el partido, con todo y que fue dominado por el América en algunos momentos, esa figura de comiso que después sería importantísima en el partido de vuelta. Y este remate que saca muy bien Comiso, Comiso que fue, o quizá es, junto con Misal Espinoza que ha crecido mucho en la liguilla, de los mejores hombres de la liguilla en general, y por supuesto de León. Sí, sí, si no cae de duda, fíjate, Misal por ejemplo, por lesiones y lo que tú quieras, o por ser suplente, tardó en tomar su nivel. El gran mérito de Comiso es que desde la fecha 1 hasta lo que vimos hoy en el Nou Camp, ha jugado igual, es decir, ha sido siempre elemento confiable de León, que ciertamente no atacó con pocas unidades. Qué bueno, bueno, qué bueno, que Cristian Torres lo echaron tres partidos porque apareció Vigines, que fue fantástico el día de hoy. Mira, es un jugador que normalmente no define, y hoy definió muy bien. Porque se trataba del América seguramente, pero bueno, así son los jugadores, definen el momento que pueden ellos, ¿no? Te veo como enojado. No, no estoy enojado, al contrario, estoy contento porque León hizo un gran trabajo, y porque Cruzón hizo un gran trabajo, y porque llegan el primero y el segundo del torneo, merecidamente. Y no solo primero y segundo, ¿eh? Los mejores, posiblemente. Los que jugaron mejor, porque pudo haber sido mejor el América aquí quedar fuera, no fue el caso. O sea, tanto León como Cruz Azul superaron claramente a sus respectivos rivales, y se sigue manteniendo ese orden, ¿no? De los ocho primeros, después los cuatro primeros, y ahora los dos primeros, los dos equipos que mejor han jugado en la fase regular del torneo, y en esta fase final. Oye, lo que sí me parece que este partido fija un antecedente que puede ser peligroso, puede de repente servir para hacer justicia. Mira el de Medford. Este es el de Medford. ¿Sabes qué? No, no, perdón. Lo sorprende. Es la gran falla de la liguilla, mira. Claro, pero lo sorprende. Todo el tiempo. ¿Lo quiere colocar? Tiene todo el tiempo del mundo. Tiene todo el tiempo. Tiene todo el tiempo del mundo, para nomás pegarle fuerte. Hoy, sin embargo, Medford jugó muy bien, duchó ahí adelante. Lo que pasa es que está peleado con el gol Medford. Y pronto surge ese gol, muy bien, el jugador que se aviva, toca para Sánchez Yacuta, que les borda muy bien, y la definición de... No, el que toca es Cedrez. Cedrez toca a Sánchez Yacuta, y Peláez remata y hace el gol, el único gol que hace en América. Fíjate, ahí va Cedrez, aprovecha, y sale muy bien Sánchez Yacuta, se quita al hombre León, que viene a marcar lo mercado, que no lo marca con fuerza. Nos toma desubicados, y luego el centro con toda la ventaja para el rematador. Peláez, que remata muy bien, o con parte externa para él. Sí, después tendría más adelante una versión muy seria de Issa Terraza sobre Prátola. Sí. Fueron importantísimas esas, ¿no? Esas suspensiones posteriores. Primero la de Cedrez, y después esa de Terrazas, ¿no? Que también salía expulsado. Cristian Torres ya se comentó que no se le extrañó mucho que digamos, ¿no? Cristian Torres escupió, escupió un rival cuando salía. Oye, lo que yo les decía es que finalmente se fija ese precedente, que es importante y que puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque la televisión en México, en todo el mundo, que debe ser de mejores tomas. Si esa va a ser la base para decidir a quién castigar, aunque el árbitro no lo diga, pues cuidado, ¿eh? Sí, se había hecho que sobre una cédula rectificas viendo que en el video no hay agresión, pero no se había tocado que se diera al revés, ¿no? Nada reportaba una cédula y que en un video vieras una agresión y la reportaras. Pero en ambos videos se ven las cosas, se ve la de terrazas y se ven las cosas. Ah, no, existe, claro. Sí, sí existe. Entonces, si hablamos de defender el juego limpio, ese sería un argumento importante, ¿no? Mira, ahí se va. O sea, que no porque el árbitro no te ve, te des el lujo de estar perdiendo al contrario. Claro, pero... Bueno, te puedo decir que, por ejemplo, al Pony Ruiz le pudieron pedir suspensión y se lo hubieran concedido porque también le escupió. Aquí ya estaba en el suelo Prátola. No se ve porque nosotros tenemos una sola cámara en esta vez, es difícil verla. Un golpe de terrazas. Pero hay un golpe de terrazas muy fuerte a Prátola, que Prátola, afortunadamente, sus jugadores lo detuvieron. Lo tuvieron que tirar al suelo para que no se le fuera encima al jugador de la América y le costó después por la comisión disciplinaria, porque se quejó León y América también se quejó. Entonces los dos fueron castigados tres partidos y Cedrez dos partidos. Ahora, extrañaron mucho a Cedrez, ¿eh? Y desde este partido se vio a una América muy lejos del nivel que alcanzó ante Chivas. Y la pregunta obligada sería si el nivel que alcanzó ante Chivas fue porque las Chivas se lo permitieron. Y el León no le permitió a la América ni siquiera acercarse a ese nivel. Fue un León, por supuesto, muy distinto a las Chivas que la América se encontró en los cuartos de final. Otra vez como hizo muy bien en ese remate de Sague. Y lo que son las cosas, América en el partido de vuelta llegó a estar 1-0. 2-0. Con este gol, 2-0. Llegó a estar 2-0 en el partido y lo perdió. Es la diferencia, José Ramón, entre un aspirante a llegar a finales y otro que se queda por mucho en el camino. El saber reaccionar no con un gol en contra, con dos y a los cinco minutos de un segundo partido. Ah, claro, porque el León como local siempre lo hizo. Para el León no fue nada nuevo el decir necesito dos goles ante la América. Y que era una misión difícil, pero ya la habían realizado a lo largo del torneo. Comparándolo con el Atlante, que nunca se había visto obligado a remontar el marcador. Y que muchas veces se había conformado con ventajas mínimas. Vamos a una pausa, pero antes están los peluchuchos. ¿Que no está enojado, señor? Claro que está enojado, señor. A ver, ¿y por qué dice usted que está enojado, José Ramón? Porque no se acuerda que la temporada pasada le puso unos moñitos negros a Gómez Junco y al señor Javier González. Ah, sí es cierto. Entonces se lo olvidaron. Claro, por eso está enojado. Oiga, pero que regrese Rafa Puente, ¿no? Ay, ahora, ¿por qué? Porque están muy aburridos esos tres, la verdad. No, está capaz de portero. Borita de buen hule, güey. Finalistas, es mejor para usted Cruz Azul o León. 1-6-6, 2-3-2-3. Vámonos a ver ahora los partidos de vuelta que fueron muy interesantes. Y quizá de mejor fútbol, los dos. Yo creo que sí. Cruz Azul ayer jugó bastante bien. El Atlante no hizo gran cosa. Y por supuesto, León América fue un partido mucho más intenso. Cruz Azul en su estadio, con su público. Se ha metido de lleno este estadio tan bonito, tan cómodo, para ver fútbol. Y el Atlante, el equipo atlantista y sus pocos seguidores. Armando Archundi, árbitro del partido. Estuvo bien, pero también tuvo sus equivocaciones. Y a Domaitis, que ha sido fundamental en el buen fútbol de Cruz Azul. Cruz Azul ya no tenía la cancha hermosillo. Que fue operado. Afortunadamente está bien hermosillo. Ayer estaba en el estadio, en un palco, viendo el partido. Y empezó, Cruz Azul atacando. Atacando mucho por la vía de Joaquín Moreno. Y vean esto. Un clarísimo empujón. Codazo luego empujón. Y de ahí sale lastimado Joaquín Moreno. Después entra. Fíjense que no le pega. No alcanza a pegarle. Lo amonestan. Y después lo cambio. ¿No? Y el Atlante con disparos como este, muy forzados, ¿no? De Tiva. Nunca se lanzó al frente como tenía que hacerlo, como en las circunstancias lo obligaban. A mí me parece un buen técnico, Mejía Barón. Me da la impresión de que a ti no te gusta mucho, ¿no? No, me gusta. Es un buen técnico, pero sí creo que tiene esa limitación. O sea, le ha faltado dar ese brinco, ¿no? Nos remitimos siempre al ejemplo de México-Bulgaria porque me parece que lo define. O sea, dirige bien, pero hay un momento en que tienes que ser más ambicioso, que tienes que ser más osado, que tienes que brincar para estar entre los mejores técnicos, no nada más un técnico cumplidor. Ese brinco no lo ha dado con el Atlante ni en esta ni en los anteriores torneos. Es la tercera vez que el Atlante se queda en cuartos de final. Y creo que sí es en gran parte debido a esa falta de ambición de Mejía Barón. Qué jugada de Sixtos, ¿no? Este es el gol del partido. Bueno, después vamos a ver el de Yegros, ¿no? Qué buena jugada de Sixtos que además cumplió a la perfección con el trabajo defensivo. Reynoso, otro elemento importante. Castañedo, Omar Rodríguez. Esa línea de cuatro con Óscar Pérez en la portería. Muy bien, muy bien. Está siendo importantísimo en el avance de Cruz Azul. Pero el gol de Cruz Azul vale la pena verlo. Es un golazo. Es un golazo porque define una calificación a finales. Ya antes Félix Ferrer se había sacado esta de Valencia que luchó mucho ayer. No es tu orgullo exacto, pero es una gran desviada de Félix, ¿no? Sí, absolutamente sí. Fíjate que otra cosa... Y de las llevadas de la plantera. Esta es la única de Luis que no puede pasarla. Sí, siempre estuvo muy aislado, ¿no? Pero fíjate que hay otra cuestión. ¿Por qué Necho Ambrís desde el principio? O sea, de repente también quien inventa suele llevarse alguna sorpresa. No hay los cambios. Los cambios son en parte obligados por él. O sea, Ambrís que ha sido suplente en la temporada. ¿Por qué lo sacas? ¿Para qué lo pones entonces? Yo creo que quiso ser más ofensivo, pero insisto en eso. Si a tu equipo no lo has hecho atacar durante todo el torneo, de repente cuando necesita hacerlo, por supuesto que no va a poder. Ahora, Ambrís siempre se paró atrás de la línea de medio campo, ¿no, Roberto? Entonces ni siquiera tuvo distancia de disparo. Pero ¿por qué no tomas a Domitrescu y juegas un poquito atrás de Luis para qué? Y de Ubaldi para que Domitrescu mueva más a ese equipo, ¿no? Yo creo que intentó muchas cosas, ¿eh? Pero nada salió porque no es un equipo acostumbrado a la pasión. Se la pasó más cano, chicle bomba y haciendo bombas. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Esto cambió el partido. Aunque lo había manejado muy bien Cruz Azul. Pero fue muy merecido para Cruz Azul este gol. Porque además Llegros es un gol muy peligroso, ofensivo. Que ya había tenido un par de oportunidades. Y esta la gana muy bien. El balón va por arriba de Velo de Vici. Pasa. Ramínez Perales no se da cuenta que llega Llegros. Y cómo termina Llegros. Es el grado de dificultad que es elevado. Y además rápidamente tiene que decidirse por esa golazo. No es una media chilena que prepares con todo el tiempo. Uno es un golazo de golazo. Yo te diría además que la noche de ayer, además de que manifiesta el por qué a Cruz Azul le conviene estar en una casa propia exclusiva, etc. Que hay un poquito de revancha para dos hombres, ¿no? Luis Fernando Tena que llega a una segunda final con Cruz Azul. Aquí está la jugada entre Johan Doríguez y Luis García. Es exageradísimo, ¿no? Sí, exagerada. Era amarilla para los dos. Sí. Lo que pasa es que llega... Que todos hubieran salido Luis García, ¿no? Y lo toca atrás, le da un golpecito atrás. Luis se enoja, va por él. Y es amarilla para Luis, roja. Ya tenía una y roja para el otro. ¿No? A partir de aquí sí empieza a presionar el Atlante. Johan Rodríguez que había entrado por Benjamín, me parece, ¿verdad? Para trabajar más en medio campo. Aquí ya domina el Atlante, necesitaba dos goles y los últimos diez minutos presiona, pero sin la claridad adecuada, ¿no? Pagando ese precio de haber sido tan conservador. Hay que recordar que Cruz Azul jugó sin Hermosillo. Sí. Y sin embargo, siguió manifestando ese potencial ofensivo con Palencia, que es un hombre importante ahí. Y el otro de los que quería hablar es de Llegros, justamente. O sea, Llegros también, igual cuando se va Luis Fernando Atena, también se va de Cruz Azul. Pero en gran momento lo que dice. Correcto, se va a Cruz Azul Hidalgo, se va a la Autónoma de Guadalajara a préstamo. Yo me tengo que pensar que ha sido de los mejores extranjeros de Cruz Azul esta temporada. Con Reynoso, ¿eh? Reynoso ha jugado en la... Bueno, Reynoso es diferente. Reynoso se ve menos. Llegros es mucho más ofensivo, más espectacular. Se define, hace goles, pone balones para Hermosillo. Reynoso es el jefe de la saga, señor. De acuerdo. Y a Domaitis, que tiene una buena campaña, ¿no? O sea, la verdad es que es tan bonito que ayer debutó en... Quizá está ahí, tiene otro importantísimo Oscar Pérez. No, no, el Conejo se le ha ganado a pulso la titularidad, ¿no? Tan es así que ya Manuel Lapuente lo ha llevado a la Selección Nacional para jugar la Copa del Rey Fah. Así es. Bueno, ahí está, gran gol de Llegros. Valió la pena ese gran entradón que hubo ayer en el Estadio Azul para ver el gol de Llegros. Y bueno, el Atlante, como decíamos, murió de nada. Vamos a ver y observar este reportaje especial de David Feynoso.